¿Qué es la imagen de la primera parte? Sí, cinto y te jala, te involucra y me gusta, invito a la gente a que venga, me he divertido, lo he pasado bien. Lo que más gustó de la obra fue el hecho de no saber lo que vamos a esperar cuando te sientas y disfrutas la obra, es totalmente distinto de lo que tú puedes imaginarte. Me encanta que te pueda llevar a reflexionar, o sea es una obra como que para que vengan y digan wow, no me esperaba esto y ahora como que puedo ver las cosas de otra forma. Vean a ella.